¡Rica! Llévate con las maletas tu presencia Dévate lo que te queda de una vez No me trates de explicar Lo que pasó no me interesa Y ojalá que a donde va se vaya bien La confianza que se pierde no regresa La tensión es la peor restricción Si una vez te perdoné Porque el error lo hace cualquiera Pero el límite que tengo ya llegué Se me pasará Lo que ahora estoy sufriendo Se me pasará Porque no hay dolor en el ojo De amor nadie se duele Y hay orgullo en su interior Y aunque duele Soy más fuerte Se me pasará La sorpresa del momento Se me pasará Esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba Solo yo es amenación Y este golpe Va a llevarme A otro intento Uno cura que el amor es para siempre Pero dura hasta el momento en que acabó Dos personas son dos maimaxes Y costumbres diferentes Que se entregan apostando al corazón Se me pasará Se me pasará Lo que ahora estoy sufriendo Se me pasará Porque no hay dolor eterno De amor nadie se puede Si hay orgullo en su interior Y aunque duele Va a llevarme A otro intento Hacia un nuevo porvenir Lucharé por ser feliz Se me pasará Lo que estoy sufriendo Se me pasará Esta rabia que ahora siento El mundo no se acaba Solo tu es de adenación Y este golpe Va a llevarme A otro intento Y cuando se van Como duele Pero supéralo Que tú puedes Ahí Rico Oye Jari Gózalo Con muchísimo cariño Para todas las mujeres Especialmente Todas esas mujeres Que están en el día de hoy Ahí mirando Todo lo que está pasando Aquí con motivo De mi cumpleaños Un beso grande Y que nadie te lo quite A la que anda por ahí A la que anda por ahí O que te ando a mi marido O no averigua primero Averigua primero Se está metiendo en un lío Y no es que mi hombre sea malo Esa no es la realidad Ni tampoco es porque yo Ni tampoco es porque tú Estés dispuesto a pelear Lo que pasa es que ella ignora Tal vez por inexperiencia Que en materia de amor Yo no tengo felicia Aunque esto no se oiga bien Y el mundo a mí me grita Y que por desayas Aparte digo Esa que me lo quite Esa que me lo quite Y la que quiera a mi marido Se está metiendo en un lío Esa que me lo quite Porque para todo ese cuerpo Solamente yo lo entiendo Esa que me lo quite En esa nadie me gana Yo soy una veterana Esa que me lo quite Ni se compra ni se hace Con ese melón se nace Nadie me lo quite Nadie me lo quite Vaya pa' allá, déjame loquita Vaya pa' allá A lo que anda por ahí Oye, amor O que te ando a mi marido Pues no averigua primero No averigua primero Se está metiendo en un lío Y le van a dar durísimo Y no es que mi hombre sea malo Esa no es la realidad Ni tampoco es porque yo Ni tampoco es porque yo Esté dispuesta a pelear Lo que pasa es que ella ignora Tantas por inexperiencia En materia del amor No la tengo competencia Aunque es conocida bien El mundo a mi me critiquemos Desea parte de mí Vaya pa' allá, déjame loquita Vaya pa' allá, déjame loquita Y la que quiera a mi marido Se está metiendo en un lío Vaya pa' allá, déjame loquita Porque un mapa de su cuerpo Solamente yo lo entiendo Vaya pa' allá, déjame loquita En eso nadie me gana Yo soy una matatana Vaya pa' allá, déjame loquita Ni se compra, ni se hace Con ese melo se nace Y con ese swing También ¡Ay! ¡Rico! Nadie me lo quita Vaya pa' allá Nadie me lo quita Vaya pa' allá Nadie me lo quita Vaya pa' allá